¿Qué es la ordenada del origen? ¿Qué es la pendiente? El número que te indica la inclinación A ver, si la pendiente es positiva, la recta es creciente Si la pendiente es negativa, es decreciente Y si la pendiente es cero, porque no existe, vos ves que no hay ningún término con cero Te queda igual a un número Es porque la pendiente es horizontal, la recta es horizontal cuando la pendiente es cero Bueno, vamos al primer caso, mirá, acá, la ordenada del origen es 2 ¿No? Bueno, entonces esta recta es i igual a 2 por i A 2 más Bueno, vamos a la pendiente, ahora vamos a buscar la pendiente Fijate cómo funciona lo de la pendiente Si te moves 1 para la derecha Ahí pongo el 1 para la derecha Me veo obligado a bajar 2 ¿Ves? Menos 2 Por x Bueno, acá te mostré la pendiente ¿Cómo quedó en definitiva todo esto? Quedó así, mirá Vamos primero con el término con x Menos 2 dividido 1, por supuesto, menos 2 Menos 2x más 2 es esta función lineal Que tiene, fijate, este punto 1 Donde se corta el eje horizontal de las x Se llama raíz Claro, la raíz es el valor de x que hace que la función valga cero ¿Ves? Que para 1 da cero Y podés comprobar que te dé bien, ¿ves? Menos 2 por 1, menos 2 Más 2, cero Quiere decir que si x vale 1 Y vale cero Que es lo que te muestra el gráfico acá Bueno, te recuerdo ¿Cómo hicimos la pendiente? Lo que te muevas para la derecha Lo pones en el denominador Y lo que si tenés que bajar Lo pones negativo en el numerador Y si tenés que subir, positivo en el numerador Vamos acá Acá tenemos Igual ¿Quién es la ordenada al origen? Menos 2, ¿no? Bueno, vamos con la pendiente Mirá bien la pendiente Tenés que moverte 1 para la derecha Y subir ¿Cuántos? Subir 2 ¿Ves? Para hallar otro punto de la recta Entonces, claro Si yo para hallar otro punto Me tengo que mover 2 Y subir 1 La pendiente va un 2 acá abajo Perdón, un 1 acá abajo Un 1 en el denominador Porque me moví 1 para la derecha Y como tuve que subir 2 Positivo 2 Y esto va multiplicado por x Claro Esta recta es Fijate Vamos a pasarla al limpio Pasémosla al limpio ¿Cómo nos quedó? Nos quedó 2 dividido 1 2 por x 2x Menos 2 Bueno, ahí quedó la recta Fijate Nuevamente 1 es la raíz ¿Eh? Es la raíz ¿Por qué? Porque hace que ahí valga 0 Fijate 2 por 1, 2 Menos 2 da 0 ¿Eh? 1 es la raíz Y menos 2 La ordenada al origen Y la pendiente quedó 2 positiva Quiere decir que la recta es creciente Acá la pendiente había quedado negativa Porque la recta es decreciente Bueno, vamos a este caso La ordenada al origen La tenemos en 2 Bueno, fijate cómo es la pendiente La pendiente, acordate que es el número que multiplica x Positivo si es creciente la recta Negativo si es decreciente Yo me tengo que mover 1 para la derecha Y subir 2 ¿Ves? Para hallar el otro punto ¿No? Partiendo de acá Partiendo de acá Me muevo 1 para la derecha O sea que vamos a colocar 1 acá Tengo que subir 2 Así que positivo lo voy a poner Y la cantidad que te muevas a la derecha Siempre va en el denominador Lo que te muevas hacia arriba en el numerador Positivo si te mueves para arriba Negativo si te mueves para abajo Y ahí quedó ¿Ves? Nuestra recta Es 2 dividido 1 da 2 Por x2x 2x más 2 Y fíjate que menos 1 es raíz de la recta ¿Por qué? Porque si x vale menos 1 ¿Cómo nos queda acá? 2 multiplicado Menos 1 Que da menos 2 Y más 2 da 0 ¿Ves? Por eso la raíz Bueno Vamos a esta ¿Qué es la ordenada al origen? Menos 2 Bueno Vamos a ponerlo por acá Menos 2 ¿Vamos con la pendiente? La pendiente Me muevo 1 para la derecha 1 para la derecha ¿Y bajo cuánto? Bajo 2 O sea Menos 2 Esta es la pendiente Bueno Menos 2 dividido 1 da menos 2 O sea que esto nos da Menos 2x Menos 2 ¿Eh? Menos 2 dividido 1 Menos 2 por x Menos 2x Menos 2 Menos 2 es la ordenada al origen ¿Eh? Y menos 1 es la raíz de la función Fíjate que Si x vale menos 1 Menos 2 multiplicado menos 1 Me da más 2 Y menos 2 da 0 Bueno Hacemos más ejemplos Dale Bueno Continuemos con nuestra batería de ejemplos Vamos acá Fíjate que tenés En esta recta Una ordenada al origen De menos 6 Te recuerdo Que la ecuación de la recta Es La pendiente Por x Más la ordenada al origen Que podrá ser Positiva o negativa ¿Eh? Bueno Acá la ordenada al origen Es negativa O sea menos 6 Vamos con la pendiente Fíjate Hay que moverse 3 para llegar De este punto Que vos participes De la ordenada al origen Te tenés que mover 3 para la derecha ¿Ves? 3 Y subir 6 Para llegar Hasta el otro punto Conocido de la recta ¿No? 6 Entonces A ver ¿Cómo es la ecuación de la recta? Vamos con la pendiente Si me muevo 3 para la derecha Pongo un 3 acá Tengo que subir 6 Así que 6 positivo Por x Y la ordenada al origen Es menos 6 Bueno Claro que 6 Dividido 3 Hacés la cuenta 6 dividido 3 Te da 2 Por x Menos 6 Y esta es la ecuación De esta recta Que tiene a 3 como raíz A menos 6 Como ordenada al origen A 2 positiva Como pendiente La pendiente positiva Significa que la recta Es creciente Vamos con esta La ordenada al origen Es menos 5 Ahora fijate bien La pendiente Bueno Vamos a hacer la ecuación De la recta A ver Vamos con la pendiente Yo Por lo que veo en el gráfico Para llegar de este punto A este Tengo que moverme 2 para la derecha O sea que en el denominador De la pendiente Pongo 2 Y luego Tengo que bajar ¿Cuánto? De menos 5 A menos 7 Hay que bajar 2 ¿No? Entonces Como bajo Le pongo negativo Menos 2 Y lo ordenado al origen Mira después Menos 5 Bueno Menos 2 Dividido por menos 2 Por supuesto que es menos 1 Menos 1x Menos 5 Bueno Fijate ¿Quién es La raíz De esta función? La raíz de esta función Es menos 5 ¿Por qué? Porque La raíz es el valor de x Que hace que la función valga 0 O sea que corte al eje x Claro Si x vale menos 5 Acá me queda Menos menos 5 Menos con menos más O sea que me queda Más 5 Menos 5 0 Bueno Ahí nos quedó la ecuación De la recta Menos x menos 5 Vamos a esta Bueno Ahí borré todo Para que Porque quiero dedicarle Un poquito de tiempo A este último ejemplo Donde no conocemos La ordenada al origen La pendiente Fijate como es ¿No? A ver Y igual Ya sabemos que viene La pendiente Por x Más la ordenada al origen ¿No? Más b Bueno Vamos a ver la pendiente A ver La pendiente Yo tengo Este punto Que es cuando x vale 2 Y vale 0 Y este punto Que es cuando x vale 3 Y vale menos 5 Yo de un punto al otro ¿Cómo me traslado? Me muevo 1 para la derecha O sea que acá abajo va 1 Y tengo que bajar 5 Como bajo 5 Pongo menos 5 Y ya tengo la pendiente ¿Ves? La recta queda Y igual A menos 5 Por x Más la ordenada al origen ¿Cómo hallar la ordenada al origen? Con un punto Cualquiera O este O este Este punto ¿Ves? Este punto Se lee así Mirá Cuando x vale 3 Y vale menos 5 Así se lee ese punto Si vos Obligás a la recta A pasarla por este punto Vas a poder calcular La ordenada al origen Fijate Cuando x vale 3 Voy a poner en lugar del x 3 Y vale cuánto? Si x vale 3 Y vale menos 5 Pongo menos 5 acá ¿No? Bueno Hagamos cuentas Acá Menos 5 por 3 Da menos 15 Más b Menos 15 Pasa sumando Menos 5 Más 15 Igual a b Y 15 menos 5 Es 10 10 es igual a b Bueno Hemos hallado la ordenada al origen Que da 10 Ahora Si lo hacías con este punto Te va a dar lo mismo Mirá Fijate Este punto ¿Quién es este punto? Este punto es el punto Acá te lo voy a marcar Donde x vale 2 Pero y vale 0 Entonces Yo tenía Mi función Que era Igual a Menos 5x Más b Bueno Ya sabía la pendiente Por esto Porque me había movido 1 para la derecha Había bajado 5 Por eso la pendiente Menos 5 Lo que pasa Que faltaba ya el b Bueno Obligala a pasar por este punto Que cuando x valga 2 Y valga 0 Entonces en lugar de y Pones 0 Y en lugar de x Pones 2 Y te va a dar lo mismo Fijate Menos 5 por 2 Menos 10 Más b Pasa menos 10 Sumando el otro miembro Y te queda que b La ordenada al origen Es 10 Lo hagas con el punto Que lo hagas Te va a dar lo mismo La ordenada al origen Era 10 Resulta que Muchas veces Nos empiezan a preguntar Che Ricardo A ver Este No sé Vamos a poner El resultado final De esto Que es igual Menos 5x Más 10 Entonces te empiezan a preguntar A ver El punto 1 5 ¿Pertenece o no pertenece a la recta? Es fácil darse cuenta Si el punto 1 5 Pertenece a la recta Cuando x valga 1 Y va a tener que valer 5 A ver si ocurre eso Cuando x vale 1 ¿Qué pasa? Menos 5 Por x que vale 1 Más 10 ¿Cuánto da esto? Menos 5 por 1 Menos 5 Más 10 5 Perfecto Cuando x vale 1 Y vale 5 Entonces este punto Pertenece a la recta Me preguntan por ejemplo El punto 3 18 Si pertenece o no a la recta ¿Qué hago? En lugar de x Pongo 3 Y veo que y de 18 Vamos a ver Si da o no da Menos 5 Por 3 Menos 5 Por x que vale 3 Más 10 ¿No? Bueno Menos 5 por 3 da Menos 15 Porque hago que x valga 3 Menos 5 por 3 Menos 15 Menos 15 Más 10 ¿Cuánto te da? Menos 5 No te da 18 Te da menos 5 O sea que cuando x vale 3 No da 18 Da menos 5 Este punto no Pertenece a esta recta Bueno gente linda Listado de reproducción Ecuación de recta Vas a encontrar un montón de ejemplos Listado de reproducción Función lineal Vas a encontrar un montón de ejemplos Espero haber sido claro Y nos vemos En el próximo video Chau chau